Estamos de aniversario, pues nos parece importante hablar un poquito de nuestra radio y quién mejor que para hablarnos de ello y darnos su opinión al respecto que el cronista de Hermosillo, Ignacio Lagarda, a quien saludamos con mucho gusto. Ignacio, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy felices de este 41 aniversario. Y más usted, Ignacio, que yo sé que ha estado en muchos espacios de nuestra radio y nos gustaría que nos platicara de su primer encuentro que tuvo aquí en Radio Sonora, la primera vez que llegó aquí. Bueno, hace tanto tiempo y dijiste 41, nos remontaba a 1982. Sí. Pues yo tenía 22 años. Jovencito. En aquella época los jóvenes escuchábamos la radio AM, solamente había radio AM, eran radios privadas. Eran radios privadas. No teníamos este sistema de radio... Público. Hacía lo de gobierno, radio abierta, sin comerciales, y eso fue una novedad para nosotros con una música, con esa frase que tiene, la música no comercial, digamos. Sí, claro. Y eso fue para nosotros grandioso. No puedo recordar la primera vez que estuve ahí, tal vez, y no creo haber ido a alguna cabina, pero sí a saludar a algún amigo o a ver, a buscar algo con alguno de los locutores, sobre todo de aquella época. Eso fue para los jóvenes una novedad, porque teníamos una radio diferente. Eso puedo decir de esa época. Ignacio, ¿cómo lo puede tomar o cómo lo tomó en su momento la ciudadanía, la percepción ciudadana respecto a que iban a tener una oferta nueva de radio, en este caso una radio pública, una radio cultural, que su función no iba a ser vender, sino tratar de educar mediante espacios informativos, noticiosos, culturales? ¿Cuál podía haber sido la percepción de la gente? Pues depende de la generación, porque los jóvenes universitarios ya habíamos, sabíamos o conocíamos o sabíamos de que había en el centro del país radios de este tipo, radios no comerciales, radios universitarias, radios... Michoacán tenía el sistema estatal de radio, el Estado de México también, donde se podía escuchar música diferente, música popular, música tradicional, música vanguardista de aquellos tiempos. Entonces, eso fue un respiro para los jóvenes de la época. Claro que los beneficiarios fueron también la gente de los pueblos, de los pueblos de la sierra, de los valles, cuando se empezó a abrir sucursales o repetidoras, dicen ustedes, de Radio Sonora, y se convirtió en grandes programas tradicionales. Al principio no había noticias, no había ni muchas noticias. Eran programas de radio en la mañana, muy temprano, con programas para la gente del pueblo, que es música tradicional mexicana, que escuchaban cuando tomaban un café, muy temprano, en los ranchos, en las colonias, aquí, y los jóvenes empezamos a tener pues una opción de música también no tan comercial como la que estábamos acostumbrados en las radios comerciales. Claro. Ignacio, ¿usted conoció o escuchó hablar del ingeniero Abelardo Rodríguez? Por supuesto que sí. Él es el, digamos que el creador de la radio. Tenía una larga experiencia. Bueno, no lo conocíamos hasta entonces. Entonces, cuando lo conocimos, cuando él llegó y supimos que había trabajado por muchos años en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tenía una gran experiencia en eso, en México, en el sur del país, y él fue el de la idea que se la planteó al gobernador Somero Caña, un gobernador muy, muy visionario de la época, y se dio cuenta que hacía falta lo que se llama una radio y una televisión de Estado, la otra televisión es Telemas, y la radio era Radio Sonora. Entonces, el ingeniero Abelardo Rodríguez, pues, lo conocimos, lo entrevistaba en todas partes, y hablaba de esta opción de radio diferente. Diferente. Ignacio, son 41 años y como decía usted, pues, inició como un gran acercamiento para los jóvenes, pero ¿qué evolución, qué opinión tiene de la evolución que ha tenido en este tiempo? Bueno, voy a ser muy sincero, esta radio se convirtió por el tiempo en la voz oficial del gobierno en turno, y eso le alejó un poco de este gusto por la música diferente que tiene la población, y no se ha hecho comercial, pero algunos programas en ciertos gobiernos han intentado hacerla comercial, no tanto por vender publicidad, sino por el tipo de programación que tiene ahora, que ha tenido en diferentes periodos de gobierno, y también en una radio que en los programas de noticias, pues, se convirtió en una voz oficial del gobierno en turno, exageradamente, y eso no le gusta mucho al público. Extraño, por ejemplo, los programas en las mañanas, los programas muy tempranos, los programas populares que estaban en los ranchos, en los pueblos, y los programas culturales de la mañana, no tan tan culturales como Radio Universidad, pero sí más bien populares, y de corte costumbrista, eso es lo que se diferencia, y por ahí hay un programa, no sé si existe todavía, que es un sábado musical, que tiene muchísimos años, y tanto ha gustado a la comunidad, a la audiencia. Estamos hablando de Gualtana Lajevo. Creo que sí. 37. Sí, 77 años. Sí. Escuchábamos mucho, este par de muchachos, no recuerdo cómo se aprendieron, siempre se olvidan, pero se ven la música de los tiempos de nosotros, de los tiempos de 60, 70. pues Ignacio le agradecemos que nos haya compartido su opinión y bueno está invitado usted a las festividades de Radio Sonora usted como todo el público pues son bienvenidos siempre y tienen abiertas siempre las cabinas de Radio Sonora claro que sí yo soy nacido asistente a los espejos y también como invitado, entrevistado comentarista y todo lo demás, solamente me falta que tengan un programa propio ahí para vamos a irlo gestionando una vez con el director general una vez para que tenga su propio programa, la historia sería bueno como mi barrio querido que tenía Armando Moreno Gil y todos esos programas tan bonitos de antes y yo me compartí radio escuchar esa radio y nunca me imaginé siendo tan joven cuando inició que yo algún día iba a hacer comentarista de esta misma radio pues le agradecemos gracias Ignacio gracias Ignacio por ser parte de esta historia por ser parte de esta historia gracias a ustedes si tienes ideas a la radio a los empleados a los locutores y a tantos amigos que tengo ahí pero sobre todo a la audiencia que tiene en los lugares más remotos de Sonora así es gracias Ignacio nos escuchamos el próximo miércoles miércoles hasta luego bye bye muchas gracias gracias gracias